Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania, jefe de inteligencia militar, será el nuevo ministro de defensa. De 37 años, reemplazará al salpicado por escándalos de corrupción. No olvide dejar un comentario en este video y no me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe de la inteligencia militar de Ucrania reemplazará como ministro de defensa tras unos escándalos de corrupción y a la espera de una nueva ofensiva rusa, anunció el diputado David este domingo. Encabezará el ministerio de defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de conflicto, dijo el diputado refiriéndose al jefe de la inteligencia militar ucraniana de 37 años de edad. De 56 años, será nombrado ministro de industrias estratégicas, añadió el diputado Arkhamia, sin precisar la fecha en que se producirá el relevo. El conflicto dicta los movimientos de personal, le explicó el legislador, el enemigo se está preparando para avanzar. Y nosotros nos estamos preparando para defendernos. Había sido nombrado ministro de defensa en noviembre de 2021 y ayudó a lograr apoyo militar occidental para fortalecer a las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin embargo, su ministerio se vio involucrado últimamente en escándalos de corrupción. El viceministro de defensa, encargado del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas, se vio obligado a dimitir a fines de enero después de que el ministerio fuera acusado de firmar contratos inflados de suministro de alimentos para las tropas. Al hablarle a la prensa este domingo, horas antes de las declaraciones del diputado, no dijo si planeaba seguir al frente del ministerio, pero añadió que su suerte solo puede decidirla el presidente Zelensky, que ha endurecido la lucha contra la corrupción. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. También vemos que hay contraposición de opiniones y eso es muy interesante, pero ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania como receptor de las ayudas? Porque parte del debate público también en los medios alemanes, en los medios internacionales, es ese escándalo de corrupción que afectó a los funcionarios ucranianos. Hoy día teníamos a la señora Kutelayer diciendo de la Unión Europea que Kiev sí estaba haciendo algo positivo, pero queda en el entredicho la capacidad de Ucrania para catalizar todas las ayudas que se le están mandando en distintos niveles. Y aquí la pregunta concreta, ¿se puede garantizar que este tipo de armamento altamente moderno, altamente destructivo, sea utilizado para los efectos que fueron concebidos, es decir, para una línea de defensa? Yo creo, Jenny, por ejemplo, que en eso tiene mucho que ver lo que está sucediendo justamente en estos momentos en Ucrania. Es decir, el hecho de que por primera vez durante toda la guerra haya un grupo de representantes de la Unión Europea en Ucrania analizando incluso la posibilidad de encontrar una vía de entrada rápida de Ucrania y con el compromiso, además, de mostrar verdaderas evidencias de la lucha contra esa corrupción. Yo creo que eso está muy claramente dado. ¿Por qué? Porque si se le dan estas armas a Ucrania ahora, la única solución posible de evitar que esas armas lleguen a un plano en el cual no se desea es que Ucrania sea parte de un mecanismo en el cual pueda ser controlada la Unión Europea. Además, las armas que se dan a Ucrania se dan sobre la base del llamado Lend Lease Act, la ayuda para la democracia en Ucrania, y que indica claramente que ese armamento tendrá que ser repago o devuelto o que está sujeto a... O sea, no simplemente se le entrega a Ucrania para siempre y así gratis, sino que Ucrania tendrá que o bien devolverlo o pagarlo en algún momento. Eso dice en el papel, por lo menos. El problema es que le está pasando, en realidad está pasando algo distinto. Sí, pero al menos si esto está indicado en el papel, el armamento no puede simplemente salir a cualquier sitio. El asunto es el problema de la guerra, Jenny, que, por ejemplo, en una situación de guerra es mucho más difícil controlar todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos hablando hasta ahora, se le han dado 11 mil millones de dólares a Ucrania en todo tipo de ayudas. Y para este 2023, 18 mil, de los cuales hay ya 3 mil que se le han dado. Es decir, primero, lo primero que hay que tener en cuenta es, estamos hablando de un país que no puede controlar todo precisamente porque está en una situación de guerra que canaliza todas las fuerzas del Estado, del gobierno, de administración, hacia zonas muy claras y muy definidas. Entonces, ¿se están tomando decisiones políticas también un poco en negro? La Unión Europea ha reconocido que Ucrania ha ido avanzando en cuanto, sobre todo, a la lucha contra la corrupción, que es algo que se le ha exigido para, vamos a decir, para entrar a la Unión Europea. Pero yo insisto, la única vía que puede ser de control real de Ucrania, de que estas armas no se utilicen para otras cosas, es que Ucrania esté cerca de un mecanismo de control como la Unión Europea. Ok, Catherine Nietzsche, los países del este miran con mucho recelo y con muy poca preocupación las posturas de países como Alemania, por ejemplo, que hablan de paz, hablan de más bien contenerse con el envío de armas. Además, hay más en esta posición, incluso la de Francia, que sí se ha mostrado al revés de Alemania, digamos, procliva a enviar más armamentos a una Ucrania que está en una situación decisiva en el frente de guerra en el este. Aquí la pregunta, entonces, ¿se trata esto solamente de una impronta histórica o hay algo más decisivo en la posición de los países que sí quieren más armas para Ucrania? Son dos cuestiones. Primero, Francia, que quiere, de momento, quiere apoyar más, aunque no directamente, porque también ha dicho que tienen que ver cuánto, pero esto se trata más de las relaciones entre Alemania y Francia, que de momento tienen un problema, es una cosa de competencia, y quién hace más, por eso Francia es otra cosa, son otros argumentos. Pero Europa del Este, del Central del Este, como Polonia, como los países bálticos, como Chequia, ellos lo tienen claro, que quieren ayudar a Ucrania, porque no se solamente trata de Ucrania, tienen miedo, no es solamente por la historia, es que tienen miedo que la historia se va a repetir, que otra vez Rusia va a atacar, que no se va a terminar en Ucrania, luego van a empezar en países bálticos, en Polonia, es todo muy real. Por eso Polonia, muy crítica con Alemania, con Scholz, se critica mucho las decisiones alemanes de no mandar más a Ucrania. Pero Rusia ni siquiera avanza en Ucrania, entonces es algo, no es real, el peligro no es real, yo entiendo la memoria histórica negativa relacionada con la Unión Soviética, pero Rusia ni puede avanzar en Ucrania, además esos países son miembros de la OTAN, entonces si suponemos que Rusia pudiera atacar a esos países, entonces suponemos que la OTAN no sirve para nada. El miedo, Alexandra, está en el hecho de que, por ejemplo, lo que yo imagino es que los analistas de estos países lo que estén viendo es cómo se le ha ido permitiendo a Putin las distintas agresiones en distintos momentos dentro del territorio antiguo de la Unión Soviética y dentro de las naciones que después conformaron Europa. Entonces, cómo se le ha permitido existir. Pero no es miembro de la OTAN. Y no estamos hablando solamente de Europa del Este, Central del Este, Finlandia tiene un miedo muy real, Finlandia que tiene una frontera. Pero estamos hablando de una cuestión existencial, estamos hablando también de lo que podría exaltar una tercera guerra mundial. Deberían los gobiernos, perdón aquí, una cuestión bien seria, deberían los gobiernos dejarse mover por el miedo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.